Muy buenas chavales, aquí Filink, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido. Hoy os traigo otro análisis de cartas recientemente reveladas, pero antes os comento brevemente que ya está disponible la segunda votación de Elige a tu Titán. Os dejaré el enlace en la descripción, pero vamos, para quien se agobie y todo eso, meten en el navegador Play Hearthstone, te va a la página web de Hearthstone, y aquí en la barrita de arriba, Elige a tu Titán, te lo ponen destacado y todo. Bastante sencillo, ¿no? Son tres votaciones, ya se ha terminado la primera, simplemente por votar te dan un sobre de la nueva expansión, y si el que has elegido tú pasa de ronda, te dan un segundo sobre. Como era muy predecible, Sargeras ha pasado la primera ronda, así es que los que votamos Sargeras hemos recibido dos sobres ya, y empieza la segunda votación ahora, son unos cuantos días, no sé si cuatro o cinco días para votar, hasta que termine y luego ya por la tercera votación, ¿vale? Que creo que el final finalísimo son tres sobres, no, son dos, son dos siempre, he olvidado, son dos sobres siempre, ¿de acuerdo? Así que bueno, yo os recomiendo votar Sargeras, por lo que os comenté en aquel vídeo, de que la comunidad como que se ha puesto de acuerdo en votar a Sargeras, y poquito más. Y nada, vamos a comentar todas las neutrales que han sido reveladas ya, ya están todas las neutrales reveladas, hoy empiezan con las cartas de clase, que recordemos que ahora van a revelar las de clase de golpe, por pack, por lo que va a ser más fácil analizar las clases en su conjunto, pero ahora tenemos las neutrales, que en el último vídeo dije que creía que estaban ya todas, y nos faltaban un buen puñado. Si hubiese sido miniset, sí que era lógico que estuviesen todas, pero aquí no. Y en fin, ahora sí que tenemos todas las neutrales, pero vamos, ya os adelanto de que muchas de ellas son, pues lo típico que pasa con las neutrales de que son muy pack fillers, por así decirlo, muy de relleno, de que no todas las cartas pueden ser buenas, fuertes o meta, pero quizá alguna que otra sí que sea interesante para meterla en tu mazo de construido, que eso es lo importante. Totem Ancestral, Totem 0 de mana 0-3, por fin han hecho una carta de 0 de mana Totems, que habían de casi todas las razas, si no de todas, pero Dragón creo que es el único que todavía falta por 0 de mana o algo así, y por fin han hecho Totem, ¿no? Esto es curioso, pero empeora muchísimo a los mazos de Totems en general, y Menager y Warrior. ¿Por qué? Porque tú cuando jugabas Amalgama de las Profundidades en un Totem, el pool era tan reducido que era muy bueno. Con Guerrero Menager y descubrir en Totem, llevabas Totem estéreo, te venía muy bien para sacar Amalgama Orquesta, mucho más probable, y ahora es mucho más difícil. Y en el Chaman Totems, este probablemente no lo quieres llevar tú en Chaman Totems, y sea un descubrir malo, muy probablemente, quieras tú otras opciones mucho más value, ¿no? Por mucho que cueste 0 de mana, es demasiado simple, y depende de bufarlo con otras cartas para que realmente haga algo, ¿no? Así es que bueno, también es curioso que puede ser relevante para efectos de involución, ¿no? Antes solo estaba en pingüino aleta nieve por 0 de mana, y ahora tenemos un segundo esbirro por 0 de mana. Luego, este robot de 1 de mana, recordemos que en esta expansión es un tanto temática de los robots, tiene sentido por el tema de los titanes, y además de magnetismo, ¿de acuerdo? 1 de mana, 1-2 robot, de constructor de drones, y de grito de batalla te da uno de estos, un 1-1 con un efecto aleatorio. Los efectos aleatorios son las palabras claves, escudo divino, provocar, embestir, viento furioso, robo de vida, renacer, veneno y sigilo. Muy interesante la variedad, algunos son muy poderosos como escudo divino o viento furioso, otros son muy débiles como el provocar, pero como es aleatorio, pues no puedes elegir, ¿no? Sobre los mazos de robots, ahora mismo no hay ninguno meta, ¿vale? Mago y paladín son los más interesantes porque tienen sus robots de clase de viaje a ciudad sumergida, entonces probablemente sean las clases que más promoción tengan jugar con robots, pero serían arquetipos, entre comillas, totalmente nuevos para que se vuelvan meta. Entonces me cuesta adivinar si esto va a ser jugable o no. Si meten más robots de clase a esas clases, entonces ya supongo que sí que se volverán más atractivos, la verdad. Pero evidentemente esto para un mazo de robots está bastante bien, ¿no? Los diferentes efectos pueden llegar a ser muy buenos, muy rotillos. Por no hablar de que puedes magnetizar inmediatamente este minion, ¿no? Muy interesante. Brickul triunfante, 1 de mana, 1-2. Después de que ataque, obtienes este token, un 1 de mana, 2-3. El principal problema de esta carta es que sobreviva para llegar a pegar. Una condición demasiado exigente. Aún así, si vas sobreviviendo y tal, te puede generar bastante value, quizás lo suficientemente buena. Me cuesta creerlo, pero oye, podría quizás hacer un poquito de efecto de campesino, ¿no? De que vas sobreviviendo y te va dando mucho value. Y eso al final puede llegar a ser un poquito de efecto bola de nieve. Aunque no lo creo. La condición no es tan buena. La recompensa no es tan buena como el campesino. Pero bueno, interesante. Quizás algunos mazos agresivos la quieran llevar. Esto lo hemos visto, esto también, este no. Proyeccionista celestial, 2 de mana, 3-2. Grito de batalla, eliges a un esbirro amistoso. Y añades una copia temporal de ese esbirro a tu mano. Esto sería el efecto de Zola la Gorgona, de añadir una copia de un esbirro tuyo a tu mano. Pero temporal. Que deduzco que es solo para ese turno. Así es que en algún esbirro que te interese duplicar y lo puedes jugar inmediatamente ese turno puede ser muy interesante. Por ejemplo, un segundo a Stalor o alguna carta que sea el grito de batalla muy poderosa. Quizás un sacerdote miracle duplicando la legendaria de 0 de mana. Bueno, ahora 1 de mana, ¿no? La Lady... no me acuerdo cómo se llamaba. Pero la 1-1 que te recargaba cristales de mana por cada carta que hayas jugado. Pues con esa carta podría ser muy bueno esto para abusar de muchísimos cristales de mana y cositas así, ¿no? Esto tiene un potencial de combo, por así decirlo, de generar value bastante bueno. Así es que posibilidades le veo, la verdad. Por 2 de mana solo, posibilidades le veo. Este lo hemos visto también, sí... Esta no. Robot, 3 de mana, 4-3. Dragón. Grito de batalla. Obtienes una carta aleatoria de tu mano inicial. Bueno, un dragoncito hace bueno por su coste de mana con un grito de batalla positivo. Ahora mismo, mazos de dragones no hay ninguna clase demasiado reforzada por dragones, a no ser que metan sorpresa de meter muchísimos dragones en alguna clase. Paladín es la que tiene más dragones y realmente prefiere jugar paladín puro, diría yo, a día de hoy. Así es que lo que he dicho con los robots, solo que es mucho más difícil y menos probable, diría yo, con los mazos de dragones. Y aún así, esta carta tampoco es que sea una cosa súper espectacular, ¿sabes? Que te dé una carta de mana inicial. Carta de arena, principalmente. Exilio de troj, que yo creo que esto está mal traducido, que sería troj exiliado, pero bueno. 3 de mana, 4-4 en vestir. Muy buenas estadísticas por coste 3, pero de grito de batalla te haces daño a tu héroe. El abuso de estadísticas frente a lo que te hace esa cabeza, no creo que rente eso en construido, así es que la veo carta muy de arena. Kraken voraz. Este es el cubo carnívoro de cobles y catacumbas, pero con el último aliento a la mitad. 3 de mana, 2-5 bestia, grito de batalla, destruyes un esbirro amistoso. Se lo come, pero de último aliento lo echa, lo vomita. Invoca una copia de este esbirro. Esto tiene un potencial de combar con último aliento muy poderoso. Por ejemplo, con la carta del miniset de caballero de la muerte y cazador, la 3-4, que te activa los últimos alientos dos veces, puede ser muy bueno. Contesta jaula esto también, por ejemplo, para que entendáis lo que comento. Así es que, bueno, potencial de combo. En su momento cubo carnívoro fue una carta increíblemente buena, así es que puede que esta también lo sea. El último aliento es la mitad de poderoso, pero es más barata esta carta, con lo cual es más fácil activarla. Así es que, potencial le veo. Warg incansable. 3 de mana, 2-4 bestia, con embestir. Cada vez que este esbirro ataca y mata a otro, se le restaura toda la salud. La idea de esta carta es ir matando bichos continuamente del oponente para que se vaya sanando continuamente y le saquen muchísimo value a su habilidad. Lo único es que sus estadísticas bases son muy malas. Si lo buffas, quizás se vuelve más interesante, pero ir tradeando continuamente mazos del oponente que te saquen esbirros que tú puedas ir tradeando continuamente. A ver, esto en un mazo de hand buff podría ser aceptable, la verdad. Un guerrero a enfurecer, por ejemplo, y va sacando muchos trades de gratis con que le pegue uno o dos buffos a esto. No lo veo del todo descartable, pero de base es demasiado débil. Y hace que me cueste un poquito ver eso, ¿no? Que quieras tú llevar esto en el mazo. Guerrero menageri, le buffas más uno, más uno. No sé, demasiado condicionante para que esta carta funcione bien frente a lo que te da, ¿no? Aún así, algo de potencial le veo. Esto lo hemos visto. Anubisaz impotente, 4 de mana 7-7. Neutral. Por fin el MMS de Getshamán con el Higinoto Coronado en llamas. 4 de mana 7-7 para todas las clases. Ahora está. Pero, aunque tenga provocar, no puede atacar. Aún así, muy bueno. Creo que es la primera carta que le meten. Provocar, pero no puede atacar. Esto en el gesto en clásico sería brutal, por ejemplo. ¿Que esto lo quieras meter en un mazo tuyo deconstruido? Pues, un sacerdote silencio, tal vez. Si lo silencio puede atacar. Muy pepinote, ¿no? Con el espeleste de 4 de mana de sacerdote silencio. Pero, claro, sacerdote silencio ahora mismo, muy meh. Como no vayan metiendo muchas cosas extra, me sorprendería que fuese un mazo jugable. Y lo bueno es que esta carta, con tramazos agresivos, no te la pueden ignorar. Que era quizás uno de los problemas de sacerdote silencio. Sino que tiene ya provocar, tiene ya utilidad de base. Así es que, bastante aceptable. Esto en arena probablemente sea interesante. Kan infernal enfadado. 4 de mana, 2-5 con embestir, pero tiene más 4 puntos de ataque en tu turno. O sea, cuando lo juegas, sería un 6-5 embestir. Por lo que es relativamente fácil sacar un trade value. Y te deja un bichito en mesa. Pero ya está. Muy simple, ¿no? Carta de 100% de arena. Que tú quieras llevar esto en tu mazo de construido. Si además el rival no juega a minios, ¿pa' qué, no? Carta totalmente de arenera. Bastante buena arena, pero es que me han construido nada. Gol en comer runas. 4 de mana, 4-4. Grito de batalla. Descubre un arma de cualquier clase. Recordemos que hay un montón de clases. Los instrumentos y tal. Musicales del festival legendario. Así es que esto te puede ofrecer cualquiera. Incluso los de tu propia clase. Os recuerdo que estos son solo cartas coleccionables. Es decir, que puedes meter en tu colección. Cartas creadas, armas creadas. Como por ejemplo puede ser la crematoria de Tyrion. Nunca pueden ser ofrecidas de este tipo de cartas, ¿vale? Así es que... Bueno. Carta de arena, una vez más. Que tú quieras llevar esto en construido. ¿Pa' qué? Básicamente. Aquí está el propio Ignis. Que eso sí que te da un buen arma. Tolvir de Saronita. 4 de mana, 3-5 con provocar. Pero cada vez que recibe un ataque robas una carta. Senjin bufado, literalmente. El arte me encanta, por ejemplo. Súper gracioso. Y... Donde sí que le podría llegar a ver juego una vez más es en Guerrero Enfurecer, ¿no? Llevabas incluso la naga de 3 de mana. Por sinergia de Menager y con el aplauso tronador. Te daba un robo. Pues esto, sobre todo si lo buffas, podría llegarte a dar varios robos. Lo cual está bastante bien, ¿no? Si te lo matan de hechizo, sí que es verdad que no reciben ni un solo robo. Es un mana más caro. Así es que no sé si pasará el corte. Pero su potencial en ese mazo también lo tiene. Y en arena probablemente sea interesante, ¿no? Podría llegar a robar mucho. Cacir disfrazado. 5 de mana, 3-3. Cada turno que está en tu mano se transforma en una carta aleatoria del mazo del oponente. Carta un poco troll. Bastante loca. Y aleatoria. Pero que quieras llevar esto tú en tu mazo... Yo creo que no va a ser de las mejores opciones, ¿no? Aún así bastante curioso y gracioso, ¿no? Si, por ejemplo, hay un mazo meta muy potente que sea muy value, muy controlero, yo que sé. Se vuelve deca sangre rotísimo, básicamente. Pues a lo mejor un sacerdote control sí que quiere llevar esto para ver si le genera... Le puedes robar un... Le puedes copiar un remendejo, un Lord Zemar Cerón... Bueno, sí, Lord Zemar... Aunque quería decir el de 7 de mana, 7-7 de deca sangre y cosas así. Pero de base es una carta que se te puede quedar muerta en la mano muchísimo tiempo. Y eso no te lo puedes permitir en estándar. Y en construido incluso también sería muy débil. Pero bueno, está gracioso que existan cartas con efectos diferentes y curiosos. No todo tiene que ser fuerte, roto, jugable, meta... O números con... O esbirros con estadísticas potentes, ¿no? Tiene que haber variedad y me parece guay que creen estas cartas. Lo digo porque hay mucha gente que si una carta no puede llegar a ser meta jugable... Como que le molesta, ¿no? En plan de... ¿Para qué crean esta carta? Si nunca va a ser jugada. No, tío, es un juego de cartas, yo qué sé. Packfiller también. Tiene que haber un poquito de todo, variedad. Nunca se sabe si luego pueden sorprenderse ese tipo de cartas porque al final de alguna manera inesperada ve juego meta y tal. Así es que bueno. Gracioso como poco. Y aquí tenemos un robot neutral. Que eso, que van a meter un montón de robots de diferentes clases... Para... Robot neutral para todas las clases. Y manetismo es otra de las mecánicas que están promocionadas en esta expansión. Y en este caso es un 5 de mana 4-4 que robas un robot. Y además, el siguiente robot que juegues en cualquier turno cuesta dos cristales menos. O sea, efectos prácticos podríamos verlo como un 3 de mana 4-4. Que te roba un robot bastante decente. Quizá un poco caro. Ese es el principal problema. Los mazos de robots son muy de atraco. Pero te da un buen value. Y además, el descuento de mana puede ser muy bueno. Porque al siguiente turno puedes jugar un robot caro mucho antes. Por ejemplo, esto tiene muy buena sinergia con el colosal de mago, ¿no? Con Gaia, la tectónica. Juegas esto turno 5, en turno 6 puedes hacer Gaia en mago. Bastante potente. Entonces, quizá mazos de robots con un montón de pirros de coste bajo. Pero un par de estos. Porque no está mal para coste a medio alto. Quizá sea incluso mejor que la nave nodriza, por poner un ejemplo. Y esa se lleva en muchos mazos de robots. Así es que, una opción interesante. Que da otra dimensión a los mazos de robots, ¿no? Y esta la vimos, también lo vimos, también lo vimos, lo vimos, lo vimos, lo vimos. Y por último, legendaria neutral, la última legendaria neutral y la última neutral que nos quedaba por comentar. Que es Cologarn. 8 de maná, 6-10 con embestir y último aliento. El embestir es que cada vez que ataca esto a un esbirro enemigo, ese esbirro lo pone en tu mano. O sea, este bicho nunca pega directamente a los esbirros. Porque se ve en un vídeo que no recibe daño el bicho este, ¿vale? Cuando va a pegar a cualquier esbirro, te lo pone en tu mano automáticamente. Lo cual esto, cualquier pepinote del oponente, lo deniega. Cualquier gigante, cualquier titán, ¿no? Podríamos decir que es el counter de los titanes, pero de último aliento, cuando este muere, todas las cartas que hayas robado de la mesa del oponente, se las das a la mano del enemigo. Entonces, bueno, puede ser interesante si te da tiempo a robar y jugar las cartas que hayas robado de la mesa del oponente. Si no, podría ser como un porrazo muy caro, por decirlo de alguna manera. Pero su potencial tiene, ¿no? Bastante interesante, la verdad. Así, a corto plazo, el efecto es bastante bueno. Tiene que ser cuando este ataque, ¿vale? Cuando este vaya a atacar, es decir, en el turno del oponente no se activa el efecto. Pero puede estar bien, puede estar bien. Por ejemplo, esto con un bicho gigante, esto, por ejemplo, contrarrestaría los provocares de Zok, por poner un ejemplo. Así es que le veo su cierto potencial. Y nada más, gente. Eso es todo. Sin más, no hay más cartas que comentar que hayan sido reveladas hasta ahora. Os recuerdo que hoy, día 13, empezarán a revelar las cartas de clase, empezando por Caballero de la Muerte. Son dos tandas y imagino que en cada tanda serán como unas cinco cartas, ¿no? Lo cual está bastante bien porque así, en un mismo día, sabemos todas las cartas de una clase y podemos analizar cómo va a ser esa clase en esta expansión, ¿no? No como antes, en antaño, que era una carta suelta de una clase y luego otra y nunca sabías qué pensar ni qué esperar de esa carta, ¿no? Porque a lo mejor era un arquetipo entero y no tenían ni idea. Me acuerdo cuando revelaron las reliquias de Cazador de Demonios, que sacaron la ubicación. Bueno, activa tu próxima reliquia dos veces y no revelaron ninguna reliquia. Fue en plan, bro, ¿puede ser más cutre el reveal? Así es que bueno. Pues nada más, eso es todo. Voten Sargeras para dos sobres gratis. Segunda votación, cada votación son dos sobres. Uno por participar y el segundo si tu titán pasa de ronda. Y Sargeras es free win. Así es que voten Sargeras. Nada más, gente, eso es todo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos pronto. ¡Hasta otra! ¡Tu mundo está condenado!